La Baisa, André López en el Sparky, entra el Sparky, pasa primero, Baisa, tercero, segundo, vale a tercero, el Rocavado, Bolivia, cuarto, el alto número cuatro, el índice, allá se viene, Andrés Salina, José Luis Díaz de Bogotá, Sergio Salazar, Antioquia, Sergio Amarillo, Cundinamarca, David Restrepo, Antioquia, Andrés Salina, se viene, uy, caído, caído, se cayó David Restrepo, Andrés Salina viene para la primera, allá se viene Nacho Salazar para la segunda, estos cuatro ya están clasificados cuando viene José Luis Díaz, y entra el corredor de Cundinamarca con el último etiqueta número 62.